no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos y suscriptores del mundo de youtube de de un solo vamos a conocer este día uno de los parques más bonitos que ha sido inaugurado recientemente acá en el salvador ya pudimos o mejor dicho ya van a ver ustedes parte de esta conferencia que se ha dado de las autoridades y respecto a esta inauguración así que vamos a conocer un poquito del parque cuscatlán acá en la plataforma de youtube de de un solo les invito a que se suscriban y que activen el botoncito de las notificaciones para que todo nuestro contenido le llegue directamente a ustedes y estoy aquí con la preciosa la hermosa oricanales así que vamos a conocer un poquito del parque cuscatlán acá en la plataforma de un solo iniciamos hola qué tal amigos de la plataforma de youtube de de un solo bienvenidos a uno de los parques que a partir de este día va a ser el parque más bonito de centroamérica y está exactamente acá en san salvador en el centro de el corazón capitalina estamos hablando del parque cuscatlán bienvenidos a esta plataforma de youtube de de un solo a todos ustedes que nos están viendo en diversas partes de el mundo este vídeo de este día va a ser diferente sin duda alguna porque no sólo hablamos de política conocemos el salvador bienvenidos entonces amigos y hermanos cercanos les invito a que se suscriban y activen el botoncito de las notificaciones para que todo nuestro contenido le llegue directamente a ustedes ahora sí bienvenidos nuevamente al parque cuscatlán ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos y este es el anfiteatro que de verdad ha quedado hermoso gracias a los trabajos que se han hecho de parte de la alcaldía, de parte de asociaciones americanas, de Estados Unidos y también del apoyo del gobierno para lograr terminar toda esta obra. Este anfiteatro fue donde se dio la conferencia de prensa de Nayib Bukele y también donde estuvieron las autoridades que inauguraron el parque Cuscatlán. Vamos a seguir conociendo del parque acá en la plataforma de un solo. Bueno amigos y estamos caminando precisamente conociendo un poco del parque Cuscatlán. Cuscatlán, tus opiniones Uri, ¿cómo has visto el parque? Pues está muy bonito y hacerle la atenta invitación también que se vengan a visitar el parque Cuscatlán. Es sumamente seguro, se encuentran agentes del campo turístico, así que bueno ahí está, la atenta invitación. Bueno, es un parque sin duda alguna de, bueno ahí vemos una galería de arte, ¿verdad? Estamos caminando alrededor, vemos una galería de arte, precisamente de artistas me imagino yo que salvadoreños, porque de eso se trata, este es un lugar para los salvadoreños, para que nos vengamos a relajar un rato, a hacer ejercicio, a correr, a venir a andar en bicicleta. Ahí se puede ver todas las áreas, vamos a ver. Y vamos a seguir conociendo acá en el parque Cuscatlán, en este video de un solo. Vamos a recorrer un poco, acá donde entramos nosotros es en aquella área. Entonces ya venimos caminando durante todo este sendero, llegamos hasta acá, que es prácticamente donde llega el parque, y ahí es hacia la calle. Ahí está todo lo bonito que tiene el parque, tiene sus basureros también, que deben de estar en cualquier parque, por muy pequeño o por muy grande que sea. Todas las áreas de sano esparcimiento para la familia salvadoreña, ya tiene un lugar más donde venir a caminar con los hijos, donde venir a tener un poco de sano entretenimiento. Este va a ser un lugar donde se va a juntar el arte también. Verdad que es súper importante que todos conozcan sobre esto. Me imagino que van a haber músicos, va a haber arte, bueno, de distintas ramas, ¿verdad? Así que vamos a seguir conociendo del parque Cuscatlán. Vamos a dar prácticamente allá la vuelta y vamos a seguir conociendo acá en la plataforma de Dune Solo, ¿verdad? Gracias a quienes han estado prácticamente conectados con nosotros. Brindándonos de esta información. Bueno amigos, este es uno de los redondeles que llama mucho más la atención, ¿verdad? Este redondel de acá prácticamente enfoca la atención de todo lo que estamos transitando sobre el parque. Tiene unas flores preciosas también que resaltan de todo el diseño del parque Cuscatlán. Ahí hay unos avisos muy buenos para todos, ¿verdad? Vamos a ver si podemos subir al puente. Y ustedes están conociendo el parque Cuscatlán en exclusiva con nosotros. Este lugar que miren es, de verdad se los digo, increíble. Ahí está prácticamente todo increíble. Es el parque Cuscatlán acá en la plataforma de Dune Solo. Les invito a que se suscriban y activen el botoncito de las notificaciones para que más de nuestros videos le lleguen directamente a ustedes. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, y este lugar donde nos encontramos nosotros en estos momentos es específicamente uno de los monumentos, si podemos ver, más largos de todo el parque Cuscatlán. Este monumento es precisamente donde están todos los nombres de las personas desaparecidas durante la época de la guerra. La verdad es que lamentamos mucho y al entrar a esta área da un poco de nostalgia saber que son nombres de miles y cientos de salvadoreños que están en esta área donde específicamente están sus nombres y los lugares, digamos, de El Salvador donde pertenecían. Sus familias nunca los volvieron a ver, nunca se volvieron a encontrar, tampoco durante la época de la guerra. Entonces, este monumento es algo de lo más bonito que nosotros hemos visto acá en el Parque Cuscatlán. Queremos compartirlo con ustedes acá en la plataforma de Dune Solo. Les invito a que se suscriban y no se les olvide darle like al video. Vamos a conocer un poquito más de todos estos nombres que aparecen. Aquí estamos viendo específicamente todos los nombres de la ciudad. de las personas desaparecidas durante el conflicto armado de nuestro país. Sin duda alguna, este es uno de los mejores monumentos a todos los nombres de esas personas que nunca se encontraron. Homicidios, desaparecidos. Bueno, ahí están todos los nombres. Toda esta calle es precisamente de los nombres de estas personas. Bueno amigos, y quiero comentarles que el Parque Cuscatlán ha quedado literalmente como esta muñeca. Miren, hermoso, ¿verdad? El Parque Cuscatlán. Hay un dato súper interesante, Uri, porque no solo queremos compartir imágenes y tomas y ese tipo de cosas. Así que, dales el dato a nuestros hermanos cercanos. Claro, ¿sabía usted que este parque fue inaugurado el 1 de marzo de 1939? ¡1939! Imagínense ustedes, este parque abrió las puertas, claro, como un lugar de sano esparcimiento. Lógicamente, con el pasar del tiempo, las cosas se vinieron poniendo mucho más complicadas. En el país, en este parque en específico, la delincuencia era alta. Ahora esto parece literalmente un parque de otro país y no es una exageración. Hemos visto algunos parques, por ejemplo, en Costa Rica, en Colombia, en Estados Unidos. Y son parques de este calibre, como salen en las películas, que, por ejemplo, ahí, en esa banca, por ejemplo, salen en las películas un señor leyendo el diario, ¿verdad? Y por ahí, con un, no sé, con una taza de café, no sé, algo así, me imagino. Bueno, vamos a ver a nosotros tomando coquita o una bachata. Cabal, así que, bueno, también algo súper interesante, Uri, para contarle a todos nuestros amigos que nos están viendo, acá en la plataforma de D1Solo, es que este parque tiene acceso, mira, tiene acceso al... Al Team Marine. Al Team Marine, este museo que es de los niños. Y esto es súper chivo, porque la gente viene sobre ese sendero, andan con los niños, andan en bicicleta. Y qué bueno que se dio esta alianza, abrieron espacio directamente del Team Marine, para que hubiera una entrada, específicamente, donde el Museo de los Niños de El Salvador, el Team Marine, va a tener acceso directo al parque, y el parque acceso directo al Museo de los Niños. Ahora, la única área de cobro de... La única área de cobro sería, de todo el parque, sería esta área del Team Marine, que no es gratuita. Esto ya lo sabemos todos los salvadoreños, que hemos ido más de alguna vez al Team Marine, saben que no es gratuito, pero que esté conectado todo, es súper chivo, sin duda alguna. Vamos a seguir conociendo del parque Cuscatlán. Bueno, y para que vean que el agua es purificada, vamos a tomar aquí también. Ups, eso salió mal. Bueno, amigos, y estas son parte de las áreas... Las áreas como administrativas del parque, donde va a estar la policía también. Van a estar con todas sus bicicletas, todos sus implementos. Acá están las áreas administrativas del parque Cuscatlán, también en una preciosa plaza, que vemos ahí, en todo esto. Y lugares de entretenimiento también, para todos aquellos que les gustan de hacer un deporte extremo. Así que, vamos a seguir conociendo acá, en la plataforma, desde un solo del parque Cuscatlán. Estamos... ¿Qué te ha parecido ya como para ir finalizando así el video, Uri? Pues muy bonito, muy alegre, seguro, para que todos nuestros amigos que están... Le va a atacar una ardilla. ¡Ay, niña! Ya le va a atacar la ardilla. ¡Sí! Y prácticamente estamos finalizando de esta manera la plataforma de YouTube, de di un solo el video de este día. Uri, ¿qué te pareció el parque Cuscatlán? Bueno, pues nada, muy bonito. Hacerles la atenta invitación a todos ustedes que están con nosotros en estos momentos, a que se ven en sintonía. Que están con nosotros en estos momentos, a que se ven acá al parque Cuscatlán. Es súper seguro. Solo tengan cuidado con las ardillas, porque son un poquito agresivas. Andan violentas, papá. Violentas en este día. Así que, ahí a mantenerse pendientes y súper seguros. Así es. Bueno, y mira, o sea, ¿es seguro traer niños al parque Cuscatlán? Claro, y mira, que puede traer también su bicicleta. Si usted tiene bicicleta, si tiene scooter, si le gusta andar en patineta, también puede venir acá al parque Cuscatlán. Chula, mi esposa. Y pasar un bonito ratito aquí en familia. Imagínate que acá va a ser un lugar, Uri, ya estamos finalizando el video, amigos. Así que les invitamos a que se suscriban. Acá va a ser un lugar de entretenimiento para todos los salvadoreños. No hay excusa ahora de aburrirnos, nos podemos venir al parque. Claro, nosotros como hermanos salvadoreños, nos hace falta eso, ¿verdad? Ver áreas creativas para que podamos estar bien con nuestra familia, disfrutar un ratito, un domingo en la tarde, por ejemplo, o un sábado por la tarde, poder venir acá al parque Cuscatlán, venir con sus niños y a jugar un ratito y pasarla en familia. Así que, mira, con solo estas áreas, ver todo esto que se ve, bueno, ahí más o menos se ve en el video, esto es inmenso. De verdad, ustedes pueden venir a disfrutar con sus familias. Amigos, les invitamos entonces, ya prácticamente nos vamos, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal acá en la plataforma de De Un Solo, ¿verdad? Activen las notificaciones y también suscríbanse, súper importante. Esto fue la plataforma informativa De Un Solo, ahora informando acerca del parque Cuscatlán, ya no tanto político. Ahora vamos a hacer un poquito de turismo también. Así que, suscríbanse. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.